¿Qué parecido? ¿Viste? ¡Agua! ¡Agua! ¡No, caballos! Acaba el mar en el caballo de la bolera Acaba el mar, si sigo tomándose Acaba el mar en el caballo El humo ganó en aire por vestidos lleno Solo puedo ver sonrisas que brillan más Espero cuando tengas, voy a estar ¡Agua! ¡Agua! Y un rayo del sol, que estoy medio oculto en la frente Le pedí que se corriera mientras miraba alrededor de la pared El día había llegado y nada se podía hacer Solo trataba de dormir en una sucia habitación Acaba el mar en el caballo ¡Caballé! ¡Agua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y una menos igual, y una menos.